Por fin podemos decir que ya está el 2K Cuba en la calle, estoy muy contento en que este día, día 20 de febrero, llegó para regalarles a ustedes todo el trabajo y todo el esfuerzo que hemos realizado, todo el equipo del 2K Cuba. Mi nombre es Carlos, junto con un magnífico team, un magnífico team que desde aquí le quiero dar las gracias a cada uno de ellos, en especial a Iván, a Michelle, Eliel, a Vain, José Carlos, a Ricardo y a todo aquel, todo aquel que dio su y aportó un granito de arena a la realización de este proyecto. Llevamos como 270 días aproximadamente enfrascados en este proyecto, desde uniformes, desde música, desde estadios, hemos hecho uno de los mods más completos que existen. Nos falta mucho, nos falta mucho, estamos todavía perfeccionando y van a venir nuevas actualizaciones y van a venir nuevas versiones. No necesitan una super máquina para jugarlo, para que les camine bien, no necesitan nada de eso. Y bueno, ahora los dejo con el primer juego simulado, el clásico de la pelota cubana industriales contra Santiago de Cuba. Y una vez terminado este juego, va a estar disponible el link de descarga en la página web 2kcuba.com. Suscríbanse, denle un like y nos vemos. Disfruten del juego. ¡Volvíla! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ball 2. . . . . . ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Volk por! ¡Volk por! ¡Volk por! ¡Volk por! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 All three. All four. 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 All four.